Y cerramos esta velada de emociones porteñas que son testimonios de nuestra cordial despedida a Nelly Omar con Zambita para mi vieja de Aníbal Cufré y Ayala. Colaboran las guitarras de Radio Splendid bajo la dirección de José Rivero y Héctor Davís. Esta Zambita para mi vieja dejo a los vientos que van andando, canta la risa, llora la pena del hijo grande que añora el pago, canta la risa, llora la pena del hijo grande que añora el pago. Yo la recuerdo mi vieja gaucha soñando estrellas juntito al rancho, mientras las flores le perfumaban esas cimpitas de pelo blanco. Mientras las flores le perfumaban esas cimpitas de pelo blanco. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre mis versos con aleteos de Zamba y Zamba. Juegan alegres entre mis versos de Zamba y Zamba. Al ir cayendo la tardecita recostadita junto a la aguada, ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba cabras. Ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba cabras. Y cuando el hijo, junto a su lado, desperezaba sus mil cansancios, que donosita mi vieja buena me iba enredando en su rosario. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre mis versos con aleteos de Zamba y Zamba. Juegan alegres entre mis versos con aleteos de Zamba y Zamba. Cantado por Nelly Omar, Zambita para mi vieja, de Aníbal Cufré y Ayala. Zambita, que creo yo Nelly, tiene una dedicatoria, ¿no es así? Así es, Monzón, con el permiso del auditorio, del público oyente. He querido brindar esta Zamba a unas figuras señeras de nuestra canción criolla y no puedo por eso omitir de nombrarlas esta noche, que me honran con su presencia. Estas grandes figuras que es Patrocinio Díaz, Marta de los Ríos, Margarita Palacios, y también una estrella del radioteatro, Julia Yusti. Para ellas, con todo cariño, los brindé esta Zamba. Y así, señoras y señores, se cumplió un ciclo del más levantado arte popular que tuvo como figura brillantísima a quien representa a las ejecutorias de nuestras tradiciones ciudadanas. Y junto a ella, la orquesta de guitarras de nuestra emisora, bajo la dirección de los maestros Ángel Domínguez, José Rivero y Héctor Davís, respectivamente. Y además, este yuyo del tiempo, que verdeó en las palabras de Cátulo Castillo, que repite... Nelly nos dijo que al volver traería este poco de yuyo entre los labios. Malena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A yuyo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena, desbandoneó. En esta forma, señoras y señores, ha llegado a su fin el ciclo cancionero que tuvo como protagonista a Nelly Omar. Decir y expresión de todo cuanto canta a nuestra esquina y a nuestra huella. En esta oportunidad, enmarcó su actuación el verbo porteño de quien sabe describir con autenticidad paisajes y personajes de la farándula musical, el escritor Cátulo Castillo. A ambos, nuestro sincero agradecimiento por todo lo que aportó su presencia en nuestros programas y nuestro deseo que el binomio que en copla y verso se ha reunido, se mantenga en el éxito. Para bien de nuestro tango, para bien de nuestro cancionero. Entonces, a Nelly y a Cátulo Castillo, suerte y hasta pronto. Señoras y señores, gracias, buenas noches y será hasta un próximo encuentro.